Hola, soy Juan Pedro Font de Mora de la librería Raylosqui de Valencia y hoy os voy a hablar de un libro de fotografía que habla de dos tribus africanas, los Mandinga de Gambia y los Inba de Namibia. Es un trabajo hecho con mucha estima porque no es fácil clavarse dentro de las historias, de los costums y de la intimidad, sobre todo de la intimidad de estas tribus, te aceptan especialmente si veuen ellos que eres una persona noble y es un libro hecho con mucha estima y con mucha calidad. El tratamiento del color y de lo que son los retratos es realmente fantástico y el libro se llama Malki África, que significa Reina África en el dialéctico que habla en la zona y el fotógrafo es Miguel Márquez.